¿Qué frustrante debe ser solamente vivir para trabajar? ¿Y todos esos sueños dónde quedaron? ¿Todos los planes de servir a Dios de una manera espectacular a dónde se fueron? ¿Esas promesas a Dios aquel día donde le dijiste, yo viviré para servirte y tu reino seré expandido, lo olvidaste? ¿O fue cambiado solamente por una pareja, por un amor? ¿Con eso te conformaste? ¿Con eso paraste tus sueños? ¿Solamente me limitaré a trabajar a casa y dos horas a la iglesia cuando lo dijiste? Levántate, cumple tus sueños. Si es el indicado o la indicada, te va a apoyar. Si no, tendrás una vida desgraciada y frustrada. Moisés Sánchez, El Bloco.